Este corridazo se llama Panchito de F1 de Mero Calpa, Zacateca Lo valiente es herencia de su padre De su madre ha heredado la humildad El apoyo lo recibió del cárter Zacatecas es su tierra natal Muy tranquilo se la pasaba en Jalpa Hasta que un día lo hicieron enojar Le ordenaron matar a una familia Y Panchito no quiso obedecerlo Sus principios no se lo permitían No había forma de como convencerlo Matar niños, mujeres e inocentes Ni por nada Panchito iba a hacerlo A Panchito las cuentas le llegaron Porque no quiso cumplir una orden A todita su familia secuestraron Le pegaron donde más le duele al hombre Del más grande al más chico torturaron Lo que hicieron en verdad no tiene nombre Como pudo Panchito hizo las cosas Y logró rescatar a su familia La santísima muerte es milagrosa Le dijo Panchito ahora va la mía La familia es sagrada y no se toca Se metieron con el que no debía Grandes jefes le dieron el apoyo Del gobierno y también de la mafia Le asignaron a un grupo de sicarios Equipados con todo tipo de armas En caliente llegó y limpio el estado Se vengoyo y es jefe de la plaza Aquí estamos pa' lo que se le ofrezca Soy derecho y siempre fiel al cártel A la orden comandante hamburguesa Usted sabe que yo nunca sé rajarme Soy Panchito, soy de Jalpa, Zacatecas F1, esa es mi mera clave Y ahí quedó Panchito en F1 Con las razas Salucita